Comprendo las diferencias del lenguaje. Miércoles 3 de noviembre del 2021. Pongamos atención a la siguiente historieta. No entiendo, si soy tan formal, ¿por qué los jóvenes no escuchan mi programa? Es porque los chavos quieren que se les hable chido. Pero hablar con respeto y hablar informal no son contrarios. Si quieres que tu programa llegue a los jóvenes, tienes que usar el lenguaje informal. Pero, ¿cómo es eso? En mis tiempos era necesario hablar con educación. Entonces usaré palabras menos formales porque mi programa no trata de temas serios. Le diste en el clavo. Así, cuando haga un programa de noticias para personas mayores, hablaré de manera formal. ¡Exacto! Empezamos en 3, 2, 1. ¿Qué onda, chavos? Este es su programa, La Chaviza. Ahora, cambia el lenguaje formal al lenguaje informal en el siguiente guión de radio. Observa el ejemplo. Lenguaje formal. Locutor. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Conversaciones. El día de hoy contamos con la presencia del especialista en nutrición, el doctor Horacio Estrada. ¿Cómo sería el lenguaje informal? Hola a todos. Qué gusto escucharlos en este, su programa, La Chachada. Les tenemos un invitadaso el día de hoy para que nos cuente sobre su vida. Ahora, lee el siguiente diálogo. Locutor. Chalaremos sobre la importancia de comer maíz para la salud de los huesos. ¿Cómo escribirías el texto del recuadro en el lenguaje como para personas de tu edad? Escríbelo donde corresponde. ¿Cómo escribirías el texto del recuadro en el lenguaje como para personas de tu edad?